Pasi. Por allá, ma, y él. Dímelo, O.C. Me dio ante el club. Abre la puerta, bebé, que estoy afuera. Te acrán en ella, pero tú eres mi nena. Me estás buqueando y ese es el problema. Por eso siempre que te veo tenemos que fumar, beber, chingar de nuevo. Tú me ves, ay, yo te llevo a donde no has llegado, mami, hasta el cielo. Tú sabes que contigo yo me atrevo a fumar, beber, chingar de nuevo. Tú me ves, ay, yo te llevo a donde no has llegado, mami, hasta el cielo. Tú sabes que contigo yo me atrevo a... Echa el porticito pa'l side side. A mí me encanta tu side side. Chiquitita culona, pequito en la pubis, mami, dame un try-try. Pa' que sienta por el fly-fly. En el estómage, cuando lo asome. Sabes que la agarro, la primo y le saco el juguito como la ore. Miro a las estrellas y pienso en tu nalga. Me sigue desde que cantaba en calma. Llevo a PR, la llevo pa' condigo. Un par de lloren y no pierdemo en calma. Everything you wanna my buy, ma. Pa' fumarte llevo su play, ma. Tú eres mi nena, lo que tú quieras, pide lo que hago que traigan. Uh, everything you wanna my, mami, eso está pago. Se bajó el jean de una que dejago. Prendimos el aire Chicago y sin meterme debajo de la sábana. Estaba calientito abajo, lo pongo y lo desaparezco el mago. Ay, es que se te zafan todos los de amor. Cuando vamos a fumar, beber, chingar de nuevo. Tú me, ay, yo te llevo. A donde nos llevo, mami, hasta el cielo. Tú sabes que contigo yo me atrevo a fumar, beber, chingar de nuevo. Tú me, ay, yo te llevo, te llevo al cielo. Madre del miedo, tú sabes que contigo yo me atrevo. Por legend, estoy perdido en tu juego de victoria. No le da sangre a cualquier player. Hoy toca la gloria cuando te estrelle. Culona desde teenager, a tu baile rompiste las leyes. Dile que te compro los chaneles, con los cocos que meto por el muelle. Te gusta de mí, que lo meto y brinca como en el ultra. Pa' medir loco yo. Con la derecha y la zurda, te hago la pose. Baja tu prima que ando con O's. Bebé, tú estás nueva de box. En Amiri presumen los post, pa' el carajo lo come. Sí, pa' el carajo lo come. Pa' la Mordillo hablando, che, porque yo soy el mejor que te come. Bebé, me gusta que tú eres tú. Las otras te tratan de hacer clones. Mami, tú tienes un paisaje con mejores views que mi perco. El carajo lo come. Ey, el carajo lo come. Pa' la Mordillo hablando, che, porque yo soy el mejor que te come. Bebé, me gusta que tú eres tú. Las otras intentando hacer clones. Que fue así ponernos bellagos, que difícil fue quitarte los majones. Amo a fumar, beber, chingar de nuevo. Tú, bebé, ay, yo te llevo. A donde no has llegado, mami, hasta el cielo. Tú sabes que contigo yo me entrego. Ey, mami, O'sy. El O'sy con el mío, Danter. El Mordillo con el O'sy. Para allá, ma, y él. Pa' que las cookies trapeen. Dime, O'sy. Pa' fumar, pa' beber, pa' to' lo que tú quieras, coqui, okay? Dímelo, Carpi, no lo vas así. Mira, Dímelo, Masi, artillería. 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 Dímelo, Masi, artillería.